Yo la verdad que nunca pensé que me iba a poner mal cuando Anita se casara, pero nunca pensé que cuando la viera vestida de novia me iba a poner tan mal, ¿entendés? El verla vestida de novia me mató eso, ¿entendés? La querés vos. Y sí, yo la amo, sí. La quiero. ¿Qué va a ser? Esas cosas, tengo recuerdos todo el tiempo, me acuerdo de ella. En todo momento. Eso es querer a una persona, ¿o no? Sí, claro. Bueno, pero vos con Anita viviste cosas muy hermosas, ¿no? Muy, muy, desde siempre. Entonces te tenés que quedar con eso y ya está. Sí, pero esas cosas que yo viví, cada vez que las pienso y me acuerdo, eso es lo que me gusta, es lo que me pone mal, es lo que no permite que yo avance. Bueno, basta, basta, basta. Dejate de lamentar del pasado y tenés que vivir el presente, ahora. Sí. Que por suerte tenés un presente muy lindo. Sí, sí, de verdad, es verdad. Las cosas me están saliendo bien. No sabés la cara de alegría que tenía el Juan Domingo cuando le dije lo del bar. No sabés cómo estaba. Bueno, como un nene con chiche nuevo, justamente. Y está tan feliz que el pobre camina por las paredes. Ahora, Ancho, nosotros te digo que a mí me tiene un poquito harta porque todo el día me habla del bar y de lo que hace y lo que no hace. Me ataca esa costumbre, se siente importante. Sí, pero está feliz. Sí, está feliz y eso está bueno. Bueno, ahí me empecé a dar cuenta que tanta plata, tanta plata sirve para algo. Viste que se pueden hacer cosas buenas. Ya lo creo. Sí, seguro. Aparte también la tengo a Victoria, ¿no? Que yo qué sé, que me quiere, que me cuida. Que cambió también, que tuvo un cambio enorme, ¿o no? Sí, la verdad que la doctora hizo un trabajito muy fino. Bueno, pero vos no hubieras apostado nada por ella. No, no apostaba nada por ella. Pero ahora te reconozco que está muy cariñosa con vos. Sí, realmente sí. Pero yo no quiero que me pase lo mismo que me pasó con Anita. No quiero perder a Victoria por descuidarla. ¿Se entiende? No, hijito. Y bueno, el amor se va construyendo de a poco. Y vos tenés un corazón de oro. Hijito mío. Mito oribio.